¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pregunto si hay alguien ahí arriba Que me vigila y mira, mi ventana se abre sola Y un viento fuerte entra en mi habitación Me asomo, un árbol grande enfrente sin hojas Mi pájaro, llueve un poco, el cielo está gris El frío se apodera de mi cuerpo Como la vida en mi corazón, las gotas de la lluvia Se mezclan con las lágrimas de mi cara Recuerdos vienen a mi mente de mi infancia Si para vivir, no para sufrir Recuerdo cuando era niño y sonreía en cada momento El sol se reflejaba en mi cuerpo Grito al cielo porque estaba escrito en el libro de mi destino Este camino No crecen rosas rojas a mi alrededor El sonido de una armonía preciosa Melodía como el teclado de un piano Pequeñas cosas hermosas que quedan en esta vida dura Me hice adolescente, rebelde y gante Las calles se apoderaron de mi, iba la vida Años duros, sufrí, hice cosas que no debí Droga, entraste dentro de mi Cocaína, me hiciste sufrir Era reverde, indomable como un caballo negro Pura sangre, galopando por un hermoso valle en la noche Dios, gracias por sacarme de ahí Como me sacaste de prisión, sabes que tengo corazón y amor Hay una vela blanca que alumbra mi habitación oscura Mientras tanto, en silencio con la ventana abierta observo la luna Blanca, intento tranquilizarme, pensar Porque me tocó esta vida, quizá el sonido de esta armónica Calme mi confusión y furia Amor, solo eres pasajero, soledad, fiel, compañera y peligrosa amiga Vida, nunca eres eterna, confusión peligrosa Frase que entra en mi mente y no encuentro la solución Como el amor de Romeo y Julieta en la nómela de Shakespeare y Morey Juntos, al fin los dos, envenenados Dramático, final y duro, pero amor real y leal Que no está pagado con nada de este mundo Por eso siempre serán recordados Yo soy simple poeta de rap con el alma de Olida Que intenta cambiar y mejorar su puta cara Amica King, aquí en la M.I.T.E. de Black Rock Expresando poesía en este mundo ¿Cuánto me hiciste sufrir? Me amabas de verdad, tu amor no era real En lo bueno y en lo malo Pasamos buenos momentos, follábamos demasiado Se nos iba a la pizza con el alcohol, con las drogas Dijiste siempre estaré a tu lado Nos levantábamos desnudos y abrazados Podillas de tabaco en el semicero Una copa de ron derramada en el suelo Tu ropa interior por todo el suelo Tus medias negras, pero no hay amores eternos Pensaste, tampoco creíste en mi sueño De artista, poeta, loco, mis ideas te inquietaban Miraste el momento, pero no el futuro Mirabas mis pintas reverdes, mis tatuajes, mi pasado complicado Tus amigas te decían, déjalo, no tienes futuro con él Pero yo soy real y seguí con mi camino Conseguí terminar mi primer libro verdadero A nivel mundial, mi mistake, mi grupo, mi graffiti, mi movida Sigo con todo ello, gané muchos premios Saqué también mi disco a la venta A nivel mundial, aquí sigo Tami Kaki, no me rendiré nunca jamás En este puto mundo gris, Black Rocks Tami Kaki, por un mundo mejor Yeah Tami Kaki Un simple poeta, de rap, con el alma de la vida Intenta cambiar y mejorar su vida De Black Rocks, Amistad Corazón convulso Amor solo eres pasajero Soledad fiel compañera Peligrosa amiga Peligrosa amiga Yeah 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 De mi Kaki Vida Acá Eres eterna Infusión peligrosa Plase que entra en mi mente Si no encuentro la solución Yeah Yeah De mi Kaki Black Rocks Yeah 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 Yeah